Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a su canal Aventuras en Foto y Video. En esta ocasión hablaremos de la carretera federal 80D, mejor conocida como autopista Lagos de Moreno, Guadalajara. El tramo de la autopista del cual hablaremos en el presente video es el comprendido entre la caseta de coro desde Patitlán de Morelos hasta el entronque con la carretera federal 90D, esto es a la altura de la salida a Zapotlán. ¡Comencemos! La carretera federal 80D es una autopista de cuota y cuenta con 4 carriles, 2 por cada sentido de circulación. ¡Suscríbete al canal! Esta autopista comunica los altos de Jalisco y zonas circundantes como Aguascalientes y Bajío con la Ciudad de Guadalajara. Debido a esto, la autopista es muy utilizada por autobuses de pasajeros, camiones de carga y trailers. Extremen sus precauciones con este tipo de vehículos, ya que en varios casos noté que viajaban a una velocidad mayor a la del límite de velocidad permitida. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora hablemos de las características de la autopista. El pavimento se encuentra en condiciones que van de regular a muy buenas. Casi en todo el trayecto que recorrí, excepto por algunos pequeños tramos en los que se aprecia hicieron una reparación, dejando desnivelado el pavimento, el asfalto se encuentra en muy buen estado. Por ser una autopista de cuota, existen a lo largo de todo el camino, teléfonos de emergencia que funcionan las 24 horas del día. oscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los carriles se encuentran perfectamente delimitados al igual que el acotamiento. Las gasolinerías se encuentran cerca de las casetas de Cobo. En este tramo no encontré ninguna gasolinería intermedia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que extremar las precauciones de seguridad al manejar a estas horas de la tarde, ya que resulta muy sencillo deslumbrarse con el sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero el video contenga información que les sea de utilidad y si les ha gustado no olviden darle like. ¡Hasta la próxima!